En algún punto de la adolescencia, en el ex-colegio nacional, alguien decide reautizarlo Foxy en honor a una banda punk que quizás ya nadie recuerde del todo, estudiante del profesorado y la licenciatura en letras en la Universidad Nacional del Sur, reproductor técnico de oficio y seminómade que habita constantemente dos ciudades y una línea de colectivo, renegado, bohemio, zurdo, militante, dandy y vagabundo. Algunos dicen que también poeta un poco de todo un entrelugar, una frontera hecha personas. Si la poesía es el resultado de trabajar con lenguaje y las experiencias filtradas por la percepción, a veces se escribe lo que podían llamarse poemas. Y ahora ya no sueño, ni pesadillas ni nada. Tampoco poesía hago, no. No, ahora no sueño, ni duermo tanto, ni tampoco. Ahora hago y hago. Cuando me siento muy mal y la contractura jodida esta de mierda, de años de mierda, miro esa línea de árboles allá lejos y la torre esa que sobresale. Y te juro, no te cambio estar donde estaba convencido que tenía que estar y por la mejor postura del mundo. Álex Agui fue reseñada por Claudio Doval, que hoy no está entre nosotros. Está vivo, está vivo. La está pasando mejor. Bueno, Claudito que forma parte de Nexo, dice de Álex, porque más allá de que cada lectura sea única y cada lector rellena esos espacios con lo propio, es un espectáculo en sí mismo, ella. Una experiencia paralela, el poder ver de qué forma ella misma con esa voz que no aparece como voz, resuelve sus propios blancos e imita esas otras cadencias de frases sin terminar y palabras bigoteadas. De qué manera la palabra dialógica se presenta como palabra música y pasa conformadas en estribillos, en loops sobre los que se van agregando nuevas pistas sonoras. Alepa y lerdo, si no metés bocado, cabeza en plato, te vas a volar, volá, nana, rajá de acá, bajo el largo de mi brazo, pa' que alea, a ver, en la ley del gallinero, aunque llores vas al medio, entre estas piernas aladas o entre los dos asientos delanteros. Lerolero, que mirás, no sobres, no acotes, no me interrumpas, seguí atenta a tus mayores, no preguntes cuánto falta para suceder juguetes, sos el último orejón, el camino se te abrió, ahora toca lo que toca, cada hermano, lucha propia, a ver, a ver, ese brazo, o sea, disculpa, ¿no? Va pa' afuera, al otro adentro, limpian juntos la ventana, aguas calman o caminan, vuelta el perro hasta que pare, pará, cortala. Desde 1970 y plomo vive en una cueva entre Villamora y Atlantic City, es hermano de la cacofonía y vecino de los civiles, lagartos y patitos que alimentan la agujereadora naval. Tiene cabeza de perro, la ciencia que destila es la vagancia y todo mal con Heracles. Mariano Granizo, de Nexo Artes y Culturas, escribió esto sobre Caco. Punta Alta quizá no sea gran generadora de poetas o narradores, o lo sea en tanto barrio alejado de Bahía Blanca, pero con Antonio Chirico, Caco, ese bajo índice parece dejar de tener relevancia. Como puntantense, leer Ancla, Forceps Negro, publicado en 2016, es la experiencia de leer poemas en los que las palabras con las que he estado en contacto desde chico adquieren una resignificación absoluta. Escucharlo a Caco, además, es una experiencia que hace que consideremos al libro como el disco como una banda. Queremos verlo en vivo. ¿Qué? 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 Se llama así? ¿Qué? 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 Bueno, voy a tocar un tema que les cuento de dónde salió. Un día fue un sueño muy lindo. Yo estaba en el mar. Eso era todo el sueño. Yo estaba en el mar y entré la una. Y era como una sensación como... ¿Vieron Matrix cuando respira? Y saldrán del lugar y se achica. Como que la ola era mi inspiración. Y bueno, me levanté con eso y lo primero que hice fue sentarme en el piano y tratar de dibujar una ola con las notas. Y salió. 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 Y salió.